¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Proyecto Subway, nuevo capítulo. Ya he estado durmiendo, alimentándome y sin más preámbulos, vamos directamente a seguir saqueando. Por cierto, como estuve desmontando aquí mesas y demás mierdas, fíjense, aquí no quedó nada. Todo lo que era escrito, bueno, quedó esa mesa de ahí, aquí también desmonté. Y como tenía tablones y clavos, me puse a levantar pared. Así que vamos a intentar cerrar esto, lo haré fuera de grabación obviamente, seguramente se los voy a acelerar un poco. Pero bueno, esa... ¿Hola? ¿Hola? Ustedes acaban de ver... A ver, ¿Rachel no estaba muerta aquí? ¿Qué es Rachel? ¿Qué hace Rachel de nuevo ahí? O Rachel nunca murió, pero no, sí, si el inventario que tenía era el de ella. Bueno, Rachel... A ver, chequeo médico. Sí, sí, son de... Es ella. ¿Me da la opción de invitar? No, no, sí está como si... Nada. Bueno, seguime. Bueno, querían superviviente. Ahí tenemos un superviviente. A ver, debe estar hecha mierda. No, está de 10. Bueno. Projects... Books de Projects of Boy. Rachel, sé que me... ¿Me seguís, chiquita? Vamos. Bueno. Volvió Rachel. Por arte de magia, pero volvió. ¿Me sigue? Vamos, seguime, chiquita. No sé qué les estaba diciendo, porque esto me sacó... Me sacó, me sacó. Me sacó, me descolocó. Mejor dicho, no es que me sacó. Ah, pero esta señorita, claro, el tema que no sé si puede... Saltar. A ver, vamos a ver si salta a la valla. Bueno, planes para hoy, obviamente, era encontrar un superviviente. Y... Y, 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 aunque la podría dejar defendiendo a la base. Si no salta, la voy a... Vuelvo y la dejo defendiendo a la base. No, no, evidentemente no me sigue, ¿no? No. Como dice, ¿qué pusiste, boludo? No puedo pasar por ahí. Ahí va. Vení, vení, chiquita, vení. Vení que te voy a dejar defendiendo. Te voy a dejar defendiendo. Espero que no te vayas si hagas cagada por ahí. La vamos a dejar aquí dentro. El que entre, que se lo cargue. Y nos vamos a saquear tranquilos nosotros. Nos vamos a saquear tranquilitos nosotros. Por cierto, no pude hacer barricadas. Así como lo escuchan, no pude hacer barricadas. Es tan simple como tener tablones y demás mierda, pero... No. No. Cualquiera no. Quiero que sea hostil. Ahí vamos. Querida, ordenar, defende tu posición. Ahí. Te quedas ahí, el que entre lo reventas. Bueno. Volvió Rage. Madre mía. Madre mía. Bueno, lo dicho. A saquear. Necesito subir, buscar. En serio, ya estás cansado, papi. Necesito libros de carpintería. Creo que es de Tier 2, si no me equivoco. En serio. Esto está cerrado. ¿Concabín? No, no tiene ni fuerza para abrir. Bueno, este acá ya estuvimos. Vamos aquí. Sobre todo para descansar un poquito. Vamos a descansar. Sí, carpintería sobre todo para hacer, igual falta, bueno, digo yo que falta mucho para el invierno, para poder tener los recolectores de lluvia, aunque ahora está lloviendo como loco, seguramente, ay, a las 12 me perdí el, me perdí televisión. Bueno, veamos, veamos. Me gustaría encontrar, opa, mira cómo está el barrio acá. Mira cómo está el barricito, aquí. Bueno, que limpiarlo no nos vendría mal. Que le caigas, y tú también, te lo agradezco. Ya vienen tres, ya no me gusta, hasta pojo, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. Dale, 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 por lo menos. Vamos a intentar evadirlos. No, 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 no me voy a hacer el héroe a estas alturas. No nos hagamos los héroes. A estas alturas. Esto está abierto ahí. Vamos a pasar, o sea que aquí seguramente ya entré. Vamos a dejar abierto. A ver, aquí sí puedo entrar y recoger un poco de agua. Bien, gracias. Llenar botella vacía. Libros por aquí. Bien, gracias. Vamos a ir alimentándonos de lo que hay en los refrigeradores. Bueno, tampoco es que haya mucho. Bueno, estas cositas podría ser. Esto tiene planta superior. Sí. Bien, libritos. Aquí estuvimos. Pareciera que sí, ¿no? Guía para vehículos comerciales. Yo entro a los empujones. Sabana paso. Nada por aquí. Poconcito. Vitaminas siempre vienen bien. Estuche de armas. Tiene armas, sí, pero armas de fuego de momento no me interesa nada. Porque soy muy malo. Esto sí, para desmontar y subir un poco de electrónica. Pero bueno, poquito, poquito lo que podemos sacar de aquí. A ver acá. A ver acá. Fregona. En serio. Joder. Puta. Qué susto. Madre que te repario. No hay nada. Este... No, bien. Este no está abierto. Tiene pinta. Ok, pasar otra vez. Good, good, good. Batería de coche. Pero por este momento nada. Nada de lo que estoy precisando. Me paro. Por cierto, este de aquí. Bueno, parece que también está cerrado. Bate una. Eh, otra batería. Bueno. Ese estaba abierto porque no estaba... Bloqueado. A ver, el barrio por aquí. Otro superviviente me vendría muy bien. Otro superviviente me vendría muy bien. Y dale con la lluvia, ¿eh? Se dio cuenta. Se dio cuenta y viene por mí. O no. Ah, chiquitina. Toma. Ahí está. Toma, papá. Vení, vení, vení. Me saca porque si no... Porque si no... Se escucha como una radio, ¿no? O me da la impresión a mí. ¿Será la misma música de fondo? ¿Sería que no la puedes abrir? Bueno, rompe. Nada. Barra de metal. Mascarilla antipúlvulo. Toma. Púlvulo. Metalistería. Dame este libro también. ¿Quién esto me sirve? Silla azul de plástico. Bolsa de basura. Venga. Tengo que descansar un poco. Esto estaba cerrado, ¿no? Mierda. Dos de la tarde. Sí, vamos a descansar un poco. Si es que me dejan. A ver si se abre de una esto. Ni fuerza para tirarse un pedalín. Le quedo a este. Podría descansar ahí, sí. O sentarme. Una revista. Vamos a cruzar enfrente. Uy, mierda. Apá, tenés una mochila que a mí me interesa, nena. Tenés una mochilita que me interesa. Ok. Good. Good, good, good. ¿Dónde carajo bolsa equipar en secundaria? Bien. ¿Y esta boncita que tiene? Nada. Eh, 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 eh. Recule. Recule, chiquitín. ¿En serio que no le hizo? ¿Hay cosquillas? Puta que te recal... Puta que te parió, mejor dicho. Pero... Pero... Gracias. Esta viene... Aquí, solitaria. O solitario. Toma. Toma, cariñito. Nada por mí. Todo cerrado. Uf, mire al barrio acá cómo está. No. Fuera sigilo y a correr. Fuera sigilo y a correr. Ahí está. Aplicamos otro poquitito de sigilo. Eh... Bueno, me traigo un par de revistitas. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Podríamos irnos... Acá ya tenemos para... Para ir a nuestro patio. Creo que la bolsa la deja, ¿no? O sea, no me jodas. O sea, que si vengo con este otro bolsito... Pero que este... A ver. Lo pongo aquí. Ahí está. Santo remedio. Si no teníamos... Nada de utilidad. Bien. Bien. Bueno, acá tengo unos arbolitos que podría sacar... Bastantes tablones. Obviamente necesito... Hacha. Bien. Tiene que ser... Una buena tala para cerrar esta parte de aquí. Una buena tala. Tal que tala. Bien. Bueno. No me pregunten. ¿Qué pasó con Rachel? ¿Qué se fue? ¿Qué volvió? ¿Qué... Eh... Supongo que serán bugs del mismo... Del mismo mod. Bueno. Voy a ordenar el loot y nos vemos por la mañana, mis niños. Bueno, gente. Ya hemos dormido. Nos hemos alimentado. Son las 4 de la mañana. No duerme mucho. No duerme mucho este señor. Rachel está ahí. Media... Media, media, ¿eh? Bueno. A ver si vemos algo. Vamos a dejar ahí cerrado. Eh... Bueno. Mira que el sector... A ver. Si vamos a la estación de policía que teníamos aquí. Total perdido por perdido. Donde se complique la cosa, pegamos la vuelta. Bueno. Aquí ya algunos nos hemos cargado. Pero esto ya saben cómo es. Los zombies vuelven a respawnear. Mira. Ya tengo uno que salió. Ven, chiquitín. Ven, chiquitín. No hay mucha luz aquí, pero... Cariño, te voy a dar. Si me equipo con el martillo... Tal vez le haga un poquito más de daño. Epa. Ven, venía que acá hay más luz. Vale. Marqueros. Encuentro algo de cuero. Mira, acá ya hay un tontín ahí. Vigilando. Tontín, mira lo que es eso ahí adentro. No, 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 no. No puedo hacer nada, eh. A ver aquí. A ver por aquí qué hay. Vehículos. ¿Y qué carajo tenemos aquí? Oh, mirá. Los patobicas. Pero mirá, ¿de dónde me ve? ¿De dónde me ves? Pedazo de payaso. Pero con ganas de joderme... ...la existencia tenés. A ver estos patoteros. Ahí, 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 la cagaste. Ahí, la cagaste. Uno para acá, la otra. Ahí. Ahí, 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 ahí. Toma. Te quedas ahí. Epe, 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 epe. Este se tiró de la ventana. Este tiene una de cuero. Vaya. Pero pégale. Ahí. Cuero, 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 cuero. ¿Por qué no me voy a dejar rasgarla? Bueno, me la llevo igual. Me la llevo igual. ¿Pecánica de esto? Motor para la mierda. Combustible. Sin combustible, qué raro. Ay, 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 apúrate a revisar, papi. Puta madre. Qué oportuna usted, señorita. Ahí va. Pero me queda aquí. El otro no se levanta. Pisando los huevos. Pero morí de... Cuero, 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 cuero. ¿Por qué no me abréis en mi inventario? Ahí. Después veré si con alguna tijera o cuchu... Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a tratar de limpiar el barrio. Nos va a llevar bastante tiempo. Seguramente hoy no logremos limpiar esto, pero bueno. Será cuestión de armarse de paciencia. Nice. Nice. A ver si lo he chistó. Totín. Totín. Este no me escucha y me escucha aquel. Mira. Mira vos. Ay, me quedé sin él. Sin el masito este. Pónelo acá que está roto para que no me ocupe... Que no me ocupe espacio. Toma. Toma. Bien. Estos están ahí pelotudeando. Me encantan porque estos dos no les importa nada. No les importa nada. A ver, señorita. Está un poquito delgada usted. Bueno. Gracias por una vez. Murió. Este sigue sin enterarse. Hey. Está enteradito venía ese señor. Bien. O sea que la estación de... Esta es parte de la estación de policía. Lo que estaba hallado aquí. Ah. Yo tendría que revisar estos por si alguno tiene llave. Mapa. De momento ninguno tiene llave de estos. Camisa de policía. Perdónen, eh. Pero una llave de algún vehículo me vendría bien. Para tener alternativa. Y también para empezar a llevarnos los a base y poder subir mecánica. O sea, ninguno de estos va a tener ninguna llave. Obviamente para que chacarín para facilitar las cosas no hubo como imposible. A ver, ¿esto qué carajo será? Nada. En serio. Es una especie de iglesia, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez. Bueno. Por lo visto la estación de policía está muy jodida. Eso estaba muy lleno. A ver si encontramos alguna ferretería por aquí. Bueno, ya estoy cansado. Me vendría bien sentarme. A ver si me puedo quedar por aquí quieto. No es lo ideal. Para nada. No es lo ideal para nada. Voy a acelerar un poquito. Pasa, espérate. Aparecen de golpe estos cabrones. La corte, no. Acá en la corte es mucho. No puedo llegar a encontrar aquí. Puede que haya algo. No sé qué mierda será, pero es un comercio. Ahora aquí no hay nadie. Ni idiota. No sé por qué tiene obsesión con esa ventana. Bueno. Obsesión van a tener todos estos conmigo, me parece. Serio que me tengo que simplemente acercar para que me vengan a joder. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Sí, esta. Esta que me voy a quedar ahí. Bueno, mis niños. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a trotar un poco por lo pronto. Sí, creo que lo voy a... Debería dejarlo por aquí el capítulo. No, no, no quiero abusar mucho. No quiero abusar mucho. Porque... A ver, más no puedo hacer. Por el día de hoy, ¿no? Tendré que seguir por estas casas. Y a ver el mapa si algo me indica. Si, esta es la corte, la policía, comercio... Que escucho por ahí. Hola. Bueno, ¿saben qué? Me voy a... Detrás de la señorita Rachel, que me proteja aquí afuera, voy a sacar muchos huesitos. Voy a hacer hacha de hueso. Talaré árboles. Y por lo menos voy a intentar cercar aquella parte de allí. Y también cerrar estas dos puertas. Lo malo es que no sé por qué carajo no puedo hacer las barricadas. No me da la opción. O sea, en teoría teniendo los materiales, botón derecho, aparece la opción barricada. Bueno, no me sale la opción barricada. Tengo los tablones, tengo el martillo, tengo los clavos, pero no hay caso. Así que bueno, por lo pronto intentaré acercar esa parte. A ver, ¿me sigue algún tonto por aquí? No. Esperá, mirá, 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 mirá. Yo sabía que me iban a venir a visitar. Bueno, voy a cargar estos y nos despedimos. Espero que no me vayan a morder por ser los últimos cabrones del día, ¿no? Espero. Ahí. Ven tú, tontín. Ven tú, tontín. Este martillo lo tengo que cuidar porque no tengo otro martillo, me parece. Si mal no recuerdo. Así que ya luego lo voy a dejar y me traeré... No, ahí no. A chichi. Ahí está. Bueno, veníos, voy a trabajar un poquitito así subo carpintería. Y seguiré probando, a ver si puedo poner barricada en las... En las ventanas. Porque si no estos cabrones se me van a mandar de una. Así que, veníos, espero que se hayan divertido. Vamos a ver. Seguimos, 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 seguimos. Seis días. Seis días llevamos sobreviviendo. Habilidades. Arma corta contundente. Venimos subiendo bien. ¿Qué más? Bueno, cocina. Seguramente voy a cocinar en breve. Electrónica. Voy a poner a desmontar algunas mierditas que no tengo mucho tampoco. Mecánica. Mecánica. Pero me gustaría tener los vehículos a resguardo. O sea, tener todo esto cercado. Creo que los podría... Pero bueno, tengo combustible. Deja de hablar pavada, chacalín. Gente, vamos por parte. Vamos a intentar acercar toda la base. Seguramente se los voy a acelerar a eso. Y les voy a dar un pequeño resumen. Y después sí, comenzamos a saquear ahí en serio. Bienvenida Rachel nuevamente. No me pregunten por qué. A ver, ya si cargo otra partida en estos días. Así puedo aparecer otra Rachel y... No, no sé. La expulsaremos, algo haremos. Pero si estamos buggeados, cuanto mucho, desactivaré el mod. Por ahora, por ser la primera vez, pasa. Ya la próxima... Ya les digo, a las malas desactivó el mod. Nos vemos. Cuídense. Y pasa la venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!